Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos aquí, ha pasado bastante tiempo, desde el último vídeo de Captain Chubasa, desde que no subo vídeos tampoco tanto, bueno, 13 días por ahí, no sé, bastante también. Y bueno, nada, estamos aquí de vuelta, sé que la actualización anterior del señor Hyuga, bueno, cuando vino el nuevo Hyuga y demás, no la traje, no pude, no tuve tiempo, y luego cuando tuve tiempo pues ya había pasado varios días, así que bueno, ya me pareció un poco fuera de lugar. Y esta actualización vengo también un día tarde, pero aquí estamos, así que nada, vamos al tema noticias, y lo dicho, nos vamos a centrar en la nueva, no en esto, no en las antiguas, en la nueva de ahora. Y básicamente pues tenemos evento y tenemos traspaso, tanto por gemas, como por, bueno, gemas de pago, como por gemas gratuitas. En cuanto al evento, pues tenemos dos, creo que los dos los han puesto ahora, puede ser que uno sea antiguo, no lo sé, al que yo me refiero, vale, bueno, estos dos. Lo dicho, no sé si los dos son de ahora o son, no creo que es antiguo, pero bueno, vamos a ver los dos, oye. Bien, pues a ver si esto quiere funcionar, perfecto, vamos a empezar por este, el año que entra, el año que sale. Bueno, el evento es bastante sencillito, los típicos de, vas consiguiendo puntos y con ello pues consigues recompensas. Si bajamos hasta abajo, bueno, tampoco abajo del todo, como vemos entre las recompensas está la moneda del juego, los tickets, gemas, por aquí había gemas, hay más gemas. Y luego pues como siempre, creo que estaba en los 200, o no, en los 400 entonces, en los 400 aquí. Pues tenemos una cartita de estas de vínculo. Esta lo que aumenta es el regate y la entrada, de por sí te aumenta 25%, tanto regate como entrada, sin falta de tener vínculos, así que está perfecto. Y encima si tienes vínculos, 4 u 8 de cada uno, van por separado, pues puedes llegar a tener un 50 o un 75 máximo de regate y 75 máximo de entrada. Aparte de eso, los puntos 15.000, lo que más dan estas cartas. Y nada, bastante guay la carta. Me gustan estas porque ya te dan fijo un 25% sin falta de tener los vínculos en el equipo. Entonces este es bastante útil, porque las otras, que solo te suben con vínculos, es verdad que te suben al 100%, tiene esa ventaja. Pero luego tiene la desventaja de que si no tienes al menos 4 vínculos, pues no te suben nada. Entonces estas me parecen mucho más interesantes. Si teniendo varias, puedes ajustar mucho mejor y ganas más al final que las que te suben los vínculos al 100%. Bueno, nada que decir, la carta está por aquí. Jugar, conseguir, es lo típico de vais haciendo partidos. Dependiendo de lo que, bueno, de cuántos apartados cumpláis al final del partido, ya sabéis, de meter goles con cierto jugador, meter tantos goles, hacer tantas cosas, etcétera, etcétera. Tener esta alineación, tener la otra. En función de cada cosa que vais cumpliendo, pues os van dando puntos. Se van subiendo los puntos y tenéis las recompensas. Cuanto más alto sea el nivel del partido, este por ejemplo es principiante 1, pues bueno, un experto 1 te daría más que un principiante 1. O incluso un principiante 3 te da más puntos que un principiante 1. Cuanto más subas, más puntos te da. Creo que eso es fácil de entender, es lo de siempre. Lo de siempre de estos eventos. Por lo demás, nada, vamos a ver el mercado. También tenemos lo de siempre, los gachas, balones negros, evolución 4, 6 y 8, lo mejor el 8. Y luego evolución de habilidad y de apoyo. Y estas cartitas, que esto sí que lo han metido en estas últimas, que básicamente es para hacerse millonario. Que están muy muy guays. E incluso, aunque sea solo por esto, ya oye, juegas los partidos, por esto y por las gemas. Y aunque no te interese el resto de cosas, pues ya ganas bastante. Gemas te dan tanto por las misiones, o sea, por los puntos, mejor dicho. Como por el hecho de ir consiguiendo las estrellas. Con 12, 24 y 36, pues vas consiguiendo 30, 50, 100. Y luego también por cada partido completo, creo que te dan 50 gemas. Exacto, 50 gemas. Si son 36, esto es entre 3, pues ya vemos que son 12 partidos. 12 partidos por 50 gemas. Así es que completamos los 12 partidos, por ejemplo. Pero bueno, vamos a poner el máximo. Así que... Si ponemos el máximo serían los 12 partidos por las 50 gemas. Pues ya son 600 gemas. Más las 180 que nos dan, serían 780 gemas. Podríamos conseguir completando las 36 estrellas. Así que nada, bastante guay. Así es como yo consigo tener tantas gemas. Haciendo las misiones y ahorrando, básicamente. Nada, vamos a ver este otro evento que es, como siempre, parecido. A los que ya teníamos otras veces. Tenemos los partidos normales y juego de la resistencia. Los partidos normales son partidos normales. Lo mismo, 12 partidos. Cuanto más subas, mejor recompensa. ¿Qué tiene este importante? Pues lo que te pone aquí. El portero del equipo contrario tiene un valor de resistencia. Y puedes reducir el valor de resistencia jugando la habilidad remate. Cuando la resistencia llega a cero, se convierte en estado break. Te explico. Tú rematas a portería. Y tienes un enfrentamiento, mejor dicho, contra el portero. Y el portero tiene una barrita de resistencia. Vamos a poner que esta barrita es la de resistencia. Pues tú rematas. Y en función del poder de habilidad. Pues va bajando su barrita. Cuando la barrita ha bajado del todo, te va a poner break. Así, en grande además. Y vas a ver la barrita gris y rota. Eso quiere decir que a partir de ese momento, cualquier remate que se haga a portería. Como si es de uno de poder. Da igual. Cualquier remate que se haga, va a entrar a portería. Entonces está muy muy guay. Y esa es la estrategia básicamente aquí para conseguir las recompensas. Romper la barrita del portero rápido y rematar constantemente. Por cada uno conseguimos 50 gemas. Así que aquí, si completamos todo, ya tendríamos otras 780. Y luego pues nos dan las fichas. Las fichas de combate. Y en principio aquí no te ponen nada más. Pero seguramente haya a lo mejor alguna recompensa al final del partido. No me acuerdo y como no he jugado ninguno, no lo puedo asegurar. ¿Y qué es el juego de la resistencia? Pues con unas fichitas que tú vas consiguiendo. Estas fichitas. Pues juegas aquí. Tienes las 50 gemas. Bueno, el valor como vemos ya es bastante alto. 2.500.000. O sea, aquí ya hay que tener buen equipo. Se aplica lo mismo del break. Y nos dan estos libros. El fútbol es un deporte de combate. Te pone aquí para lo que se utiliza. Se utiliza el límite de descanso de habilidades. Obtiene el evento, tal, 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 tal. Y vamos a ver enseguida para lo que se utiliza. Y esto pues lo vemos en el mercado. Con esas fichitas puedes comprar aquí tickets. Hay tickets diarios. Entonces, compradlo. Tenéis 5 cada día por 500. Y luego tenéis otros 5 por gemas. Así que podéis gastar gemas. Esto no me gusta porque quiere decir que el que gaste gemas pues tiene más ventaja que los otros. Pero bueno, como no es PVP, es PVE contra la propia máquina. Pues da un poco igual. Y con esas... Bueno, también luego tenemos estas fichitas que sirven para subir las habilidades. Y luego con los libretos, con las libretitas, pues se puede subir aún más estas habilidades. Vale, como podemos ver el límite es 15. Ya no es 10. Y como yo tengo alguna... Vamos a ver la del portero mismamente, que yo la tengo. Entonces vamos a subir límite. Vamos así. Evolución. Vamos al portero. Creo que es puñetazo, pero vamos a poner las dos. Y aquí la tenemos. Yo la tengo a su nivel máximo, que era el 10. Y ahora la han metido al 15. Pues desde el 10 al 15, si tú quieres subirla, necesitas estos cuadraditos. Estas libretas. Lo mismo con todos. Entonces, para eso es el nivel extra del evento. Lo podemos ver como queráis. El nivel este, juego de la resistencia. Se compran los tickets del mercado y al jugar ahí, pues consigues esas libretas para subir al máximo las habilidades. Aquí puedes verlas todas. Vienes, haces clic, valor máximo y lo ves todo. Básicamente es que el nivel máximo te aumenta 100% en duelo. Y el valor se incrementa en 1,5. Tienes atributo favorable. O sea, 100 y 150, básicamente. Entonces está muy guay. Está muy guay. Son bastante buenas. Y aparte de eso, tienen un valor bastante bueno. 12.400. Es mucho. Es verdad que cuesta subirlo, por el hecho de las libretas. Entonces podéis priorizar una. Yo voy a priorizar la del portero, ya que es la que utilizo. Las otras también las utilizo, pero no tanto. Entonces, bueno, la del portero me viene muy bien. Y nada, este evento yo lo haría. Yo lo haría porque es bastante guay subir las cosas. Bueno, aparte de eso no lo he dicho. Tenéis lo de siempre. Ignorando todo esto, tenemos los gachas, evolución 4 y 6, balones de evolución, de apoyo y de habilidad. Y ya estaría. Luego nada, este mercado el que ya sabemos. Y los demás, pues, ya son lo que había aquí de otras veces. Así que nada, nada nuevo. Bueno, más o menos esto es el evento. Espero que se haya entendido. Vamos al traspaso. Vamos a ignorar aquí. Vamos a ignorar este, por ejemplo, que este es del antiguo. Así que nos vamos a centrar básicamente en estos. Tenemos, por un lado, el de habilidad. Que aquí lo que salen son las cartas de habilidad. Así que, bueno, no hay mucho más que decir. Luego, si queréis, bueno, no creo que lo veamos, pero básicamente aquí te salen habilidades. Y luego tenemos el de los jugadores. El de pago y el gratuito. Y aquí sí que te aseguran jugadores. Te aseguran a estos dos. Tres, perdón. Que no lo había visto, mi culpa. Te aseguran a los tres. Si consigues 140 fichas, puedes asegurarlo, asegurarlo. Y con 200, asegurar a este señor. Vamos a ver ahora. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Vamos a ver ahora lo que hace cada jugador. No lo he visto. Así que lo voy a ver aquí con vosotros por primera vez. Gino Hernández. Pues el señor Gino Hernández. Milán, juvenil plus. Es un UR, entonces está bastante bien. Europa, fuera de Japón. Entonces, ya está muy clara su categoría. Y para qué equipos va a servir más que para otros. Destaca en defensa y en velocidad. Perfecto para un portero. Lo demás no nos importa mucho. Catenaccio, negro y azul. Básicamente a defensas, 35%. Bueno, defensa de todos los jugadores. No es que a los defensas. Todos los jugadores, su defensa, 35%. Esto pues le beneficia a él. Al tema ser portero. Y bueno, vemos la de resonancia. Que es para todo el equipo. Pase de mejora. Da un 15% de sus estadísticas a quien recibe el pase. Esto se aplica a todos. Entonces está muy, muy bien. Es una característica bastante guapa. Y en un partido hay pases. De hecho hay pases continuos. Y cuando activas el tiro milagroso, por ejemplo, más. Porque vas encantenando y de uno va el pase a otro. Entonces se aplicaría. Luego de ese va el pase a otro, se aplica. De ese va el pase a otro, se aplica. Entonces, en una cadena de 5, por ejemplo, puede estar demasiado roto. Y luego tenemos 4 habilidades. Conexión mutua. 50% estadísticas de defensa que estén bien puestos. Y aumenta un 50% su propias por cada defensa colocado. El primero, bien. Da un 50% a las estadísticas de los defensas. Y el segundo está rotísimo. Porque aumenta sus propias características 50% por cada defensa. Lo máximo que puedes tener de defensas, si no me equivoco, es 5. Lo vamos a comprobar. Aquí no, perdón. Vaya. Algún día acertaré. Aquí. Lo máximo que puedes tener de defensas, si no me equivoco, es 5. Al menos que me falte alguna alineación a mí. La máxima es esta. 5. 3, 4, 5. Entonces, 5 defensas. Da un 50%. Eso quiere decir que son 250 de estadísticas extra. Más sumando las suyas. Y lo que te suban otras cosas. Está rotísimo. Y mínimo tienes que tener 3 defensas. Así que mínimo va a ser un 150. Y te va a andar entre 150 y 250. Lo que le aumenta a él sus estadísticas. Está rotísimo. Puñetazo. 50% la habilidad de puñetazos. También está muy muy bien. Encima la carta de evento es puñetazo. Así que está perfecto. Y es un 150 siempre. E impulso limitados. Aumenta 480. Su potencia de habilidad. Pero el efecto de las características se reduce 30% cada vez que ocurre un duelo. Esto quiere decir que al principio del partido va a estar rotísimo. Y luego sí, va reduciendo, va reduciendo. Entiendo que hasta 0. No creo que baje más. Espero que por debajo de 0 no baje. Que no haya cosas negativas. Pero bueno, básicamente para llegar al 0 sería 380 entre 30. Que si no falla son 16 veces. Entonces, bueno, 16 enfrentamientos para llegar a 0. Que son muchísimos. Defensa milagrosa. 250 sus estadísticas cuando se activa el tiro milagroso del oponente. Y son estadísticas. Entonces está rotísimo. Básicamente este portero está rotísimo. Y cuanto... Es verdad que debido a impulsos limitados, cuanto más dure el partido. O cuanto más enfrentamiento tenga. Más va a bajar su poder por esta característica. Pero ignorando esto, todo lo demás está rotísimo. Y encima no hay nada que sea específico de... Pues necesito estos jugadores o necesito este equipo. Vale para cualquier equipo. Es verdad que la categoría se beneficia por Europa y fuera. Pero da igual. Es buenísimo. Es un porterazo. Seguramente sea el mejor portero actualmente. No lo sé. Habría que compararlo con otros. Pero yo creo que es el mejor actualmente. Tres usos de habilidad. Aumenta 20% por el máximo. Entonces cuanto más usos tenga esta y la otra, más va a aumentar aquí. Entonces está también perfecto. Y vamos con Salvatore Gentile. El señor defensa del Juventus. Europa fuera de Japón. Juvenil Plus. Aumenta en defensa y en resistencia. Lo que más tiene. En ataque nada, básicamente. Pero en defensa y resistencia bastante. Jugador con pasión. Europa 40% estadísticas. Entonces está perfecto para un equipo europeo. Es casi la mitad de sus estadísticas. Pase de mejora. 15% valoración de jugador propio a todas las características del receptor. Si este lo combinamos con el 15% del de arriba. Que creo que era un 15%. Sí. Pues llegaríamos a tener un 30% cuando este señor haga un pase. Así que daría un 30% de sus estadísticas a las del receptor. Un 15% por sí solo. Fuerte rivalidad. Cuando hay 10 o más jugadores fuera de Japón en la lista. Todas las características son propias 100. 50% para 5 o más jugadores fuera de Japón. Entonces este jugador aunque pertenezca a un equipo. Aunque sus categorías sean para Japón. Se ve que para un equipo Japón. O sea para fuera de Japón. Perdón. De hecho está. Sí. Europa fuera de Japón. Básicamente. Bueno para eso. Y eso porque tienes 10 o más jugadores fuera de Japón. Que básicamente sería el equipo completo fuera de Japón. Aumenta 100% sus estadísticas. Si hay 5 o más jugadores fuera de Japón. 50%. Y básicamente si tienes menos de 5. Pues no te aumenta nada. Entonces lo dicho. Para un equipo de fuera de Japón. Los japoneses pierden. Pero no pasa nada. Pase infinito. Pues los pases no se reducen. Así que está genial. Viene muy bien también con el señor del Brasil. Que también tiene la misma habilidad. Así que perfecto. Defensa de la amistad. Cuando un miembro del equipo utiliza una habilidad específica. Intercepción. Entrada. Bloqueo. Para emparejarse. Si la habilidad del miembro del equipo es inferior a la del miembro del equipo. La habilidad del miembro. Bueno. Esto hace lo mismo que hacen los defensas actuales. Que básicamente es aquí va una habilidad de bloqueo. Entrada y demás. En el caso de los actuales es simplemente de interceptar el balón de bloqueo. Creo que es. Pero aquí es para todo. Y si tu habilidad es inferior a la del contrario. Pues este señor te va a ayudar. A el máximo tres veces. Cuando se equipe con la misma habilidad. Entonces bueno. Defensa de la amistad. Esto. Si. La volví a leer otra vez. Perdone usted. Nada. Está muy bien para un equipo de fuera de Japón. Es un jugador. No sé si imprescindible. Pero yo lo metería. Su habilidad es de pase. Aumenta a 45. Siempre. Y atributo favorable se duplica. Dos usos. Y luego tenemos a Shingo Aoi. Milán. Juvenil Plus. También Asia. Europa. Fuera de Japón. Para un equipo europeo serviría. Para un equipo japonés serviría por Asia. Habrá que ver las características. Velocidad. Lo que más destaca. Y tenemos el Japón. Que es bueno en el fútbol. Todas las estadísticas de Europa. 20%. Jugadores de Japón. 15%. Conexión mutua. Cuando jugadores. Bueno fuera de Japón. Juegan la plantilla. 15%. Vale. Básicamente los delanteros. Que sean de fuera de Japón. Que no sean japoneses. 15% a sus estadísticas. A las de dichos delanteros. Y a las suyas también. Estadísticas. Así que muy bien. Conexión mutua. Lo mismo. Pero con los centrocampistas. Cuando jugadores del centro campo. De fuera de Japón. 15% a sus estadísticas. Y a las de fuera de Japón. Y luego tenemos. Mejora remate. Potencia de habilidad. 75%. Por el número de habilidades de remate. Propias equipadas. Si tienes dos. De remate. Porque tampoco puedes tener más. Pues sería el doble. Que sería 150. Si no me equivoco. Y de regate lo mismo. Te aumenta. Pues 75 por cada regate. Tienes dos. 50. O sea. 50. 150. Lo que estoy viendo de este jugador. Es que tiene la pareja. Me refiero. Si va de delantero. Le beneficia esta. Y esta. Y si va de centro campo. Le beneficia esta. Y esta. Entonces es bastante polivalente. Entre las dos posiciones. Y su utilidad la veo como tal. Como polivalente. La verdad. No es que destaque mucho. Pero bueno. Puede servir. Si necesitas un delantero. Pues lo tienes. Un centrocampista. Pues lo tienes. Lo que me molesta. Es que aquí. No es centro campo y delantero. Simplemente centro campo. Pero bueno. Podría. Podría servir. Para las dos posiciones. En cuanto a su habilidad. Es un remate. Velocidad. 85% en un duelo. Contra fuera de Japón. Si son de Japón. Pues no aumentaría nada. Así que bueno. Está bien. El resumen de esto. El que más se beneficia es el. Por supuesto. Es el UR. Y es el mejor de todos. Para mí. Incluso. Creo que es el mejor portero que hay. No lo sé. Actualmente. Habría que ver. Luego tenemos a Salvatore. Que es. Un apoyo. Un apoyo bastante útil. Debido a sus habilidades. Al 15% que da con el pase. Al 100% o 50. Si en un equipo de fuera de Japón. Los pasas infinitos. Y defensa de la amistad. Que si él y el otro jugador. Tiene la misma carta equipada. Tiene que ser la misma habilidad. Bueno. El mismo tipo de habilidad. Pues básicamente se activaría esto. Para los que tengan un. A los japoneses. Voy a enseñaros a los japoneses. Que me refiero. Jugadores. Indifincy. Difincy. Difincy. Estos señores. Que tienen esta habilidad. Que es bloqueo de la amistad. Pues es lo mismo. Pero aparte del bloqueo. Se activa también. Con intercepciones. Y entradas. Creo que. Entonces. El que tenga esto. Pues. Básicamente. Ya sabe como funciona el otro. Es parecido. Y. Nada. Básicamente es eso. Vamos a ver un poco. La probabilidad. Por. Por verlo. Y lo iremos dejando por aquí. La de pago. No voy a verlo. Vamos a ver aquí. Probabilidad de aparición. Seguramente muy baja. Como siempre. En los generales. Tenemos. El UR. Un 0.5. Y los SR. Un 0.7. Como siempre. Sería un 1.9. 1.4. Con estos. 2 más el 5. 1.9. De que salga. Y por lo tanto. Un 8.1. De que no salga. O sea. Un 98.1%. De que no salga. Probabilidad bastante baja. Y luego cuando te garantizan un SR. O superior. Pues tenemos lo mismo. 1.9 de que salga. Y todo lo demás. De que no salga. Y en los SR. Pues tenemos. Como siempre. Jugadores de secundaria. De primaria. Incluso. Yo creo que hay alguno por aquí. No lo sé. Entonces. Bueno. No te lo aseguran. La única manera de asegurarlo. Y es la única manera en la que yo tiraría. Es tener gemas suficientes. Para poder tirar aquí. O sea. Quiero decir. Tiráis. Hasta conseguir. Las fichas que necesitáis. Para luego asegurarlo. Que antes de. Por ejemplo. Necesito 200 fichas. Y llevo 130. Y me toca al jugador. Pues. Si solo quiero a este. Pues ya no tiraría. Puedo tirar una más. Por ejemplo. Pues para comprar aquí. Pero por ejemplo. Eso. Quiero al jugador. Y tiro. Siete veces. Y ya gasté. O sea. Tengo 70 fichas. Pero en esa séptima tirada. En esas 70. Mejor dicho. Pues me ha salido el jugador. Pues no sigo tirando. Tengo 70 fichas. Que bueno. Pues nada. Están ahí. Y si llego a la 200. A la ficha 200. Pues tampoco seguir ahí. Si yo sigo tirando. Porque ya lo tengo aquí. Para comprar seguro. Entonces bueno. Es la única manera. De asegurarlo. Que lo compréis aquí. Los cálculos son fáciles. 2.830. Por 20. Y por 14. Y ya sabéis. Cuántas gemas necesitáis. Dicho esto. Nada. Al jugador. Al portero. Vale la pena. Es muy muy bueno. Y para equipos. De fuera de Japón. También el señor. Del medio. Es bastante bueno. Para equipos japoneses. Pues no vale la pena ninguno. El portero puede servir. También para un equipo japonés. Puede servir. Como hay 26 días. Me voy a esperar. A ver si sale alguna cosa. De Japón. Ya que mi equipo es japonés. Pero bueno. No hay mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dale a like. Suscribiros. Compartidlo. Dejad lo que queráis. Abajo en los comentarios. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.